Hola, hoy vamos a hacer una rutina para eliminar grasita y adquirir mayor resistencia a carne y pulmonar. Empezamos marchando en el puesto y vamos a hacer un calentamiento. Vamos, eso es. Con toda la energía, vamos. No se les olvide siempre mantener agüita para estar hidratándose. Vamos. Voy a ir al ladito, me desplazo, lado contrario. Eso es. Muy bien. Eso. Vamos, dame tres más. Reviento al centro. Muy bien, ahora comienza con un pequeño trotecito. Ahí. Vamos subiendo. Frecuencia cardíaca, poco a poco. Vamos. Ahora voy a ir a trotar hacia adelante y me voy para atrás. Eso. Muy bien. Eso, lo están haciendo. Muy bien. Vamos, vamos. Con ánimo. Eso es. Muy bien. Voy a trotar hacia adelante. Voy al centro. Y voy. Arriba. Eso. Dame tres más. Y al frente. Eso. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer la primera variación. Voy a hacer lado toco, lado toco. Ok, vamos. Con veinte. Muy bien. Cuatro más. Y cuatro. Me recupero. En el centro. Marchando. O haciendo este pequeño trotecito. ¿Ok? Muy bien. Siguiente variación. Squats. O sentadilla. Vamos. Vamos, 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 vamos. Otra vez. Reciparo. De diez a quince segunditos. En el cuarto. Vamos. Vamos. Eso. Ok. Siguiente variación. Vamos. Todo el tiempo la tomen adentro. Voy con tijeras. Para los que no pueden saltar. Así vamos a hacer la variación de tijeras. Ok. Vamos. Recupera. Recupera. No se le se pide la agüita. Ok. Vamos para la siguiente. Me voy con skipping. Ya. Treinta segundos. Vamos. Vamos. Con todo. Con todo. Con todo. Vamos. 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 Apreta el abdomen. Vamos. 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 Para los que no pueden saltar. Hacenlo así. Simplemente marchen rápido. Así. Ok. Eso. Me recupero. No hay excusas para hacer ejercicio. Podemos hacer todas las modificaciones y adecuarlo. Entonces no pueden decir que no pueden. Sí pueden. Ok. Siguiente. Voy a ir. Siguiente. Salto. ¿Ready? Con la rodillita. Vamos. Modificación para los que no pueden saltar. ¿Vieron? Sí pueden. Vamos. Me recupero. Modificación para los que no pueden saltar. Para la siguiente variación. Voy a hacer. Power ya. Toco y salto. Toco. Toco. Y salto. Vamos. Eso es. Vamos. Muy bien. Vamos. Recuerden que yo tengo manos de morir. Cuento mal. A veces. Muy bien más. Son 20. Vamos. Una más. Eso. Recupéralo. Ok. Para los que no pueden saltar. Aquí. Ok. Esto. Modificación. Bien. Y vamos. Con la última variación. 30. Jumping jacks. ¿Ready? ¿Listos? Vamos. ¡Márchalo! 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 Y vamos a ir bajando frecuencia cardíaca. Este tipo de rutinas no nos quitan más de 20 minutos. Debemos hacer de 2 al 3 set. ¿Ok? Y cada variación 20 segundos. Muy bien. Vamos a estirar. Sostengo acá. Flexiono rodilla. Un poquitito. Un poquitito. Inhalo. Y exhalo. Vuelve al otro lado. ¡Uh! A mí me encanta este tipo de entrenamiento. Es de lo mejor para eliminar grasa. Es de lo mejor para eliminar grasa en general. Vamos. Ok. Al frente. Flexiona. Sigue flexionando rodillitas. Vamos. Eso. Atrás. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Bueno. No se les olvide hacerla. ¿Sale? Nos vemos para un siguiente video de ejercicios y más tixitos también de recetas saludables. Bye, bye.